Suelta, le dio Nani. ¡Soye! Cuando sienta el frío, yo no esté, sentirás el vacío que dejó mi piel. Cuando mis caricias te hagan falta y mi perfume ya no está en tu cama. Borraré mi memoria si algún día te besé, aquellos momentos que estuvimos en la intimidad. Cuando me decías que tú me querías, borraré mi pasado. Si algún día te arrepientes, no vuelvas, no llores por mí. Te vas a recordar, te quise también, pero tus penas fueron las peores. ¡Dice! Cuando yo te abrazo de otra, no me pidas que te perdones. Tú fuiste la que te marcha, te mataste mis besos con tus errores. Cuando yo te abrazo de otra, no me pidas que te perdones. Tú fuiste la que te marcha, te mataste mis besos con tus errores. Yo no quiero nada contigo, yo no sé lo que vas a hacer. Tú tomas ganas, te baile Rey Momo. Si algún día te arrepientes, no vuelvas, no llores por mí. Me vas a recordar, te quise también, pero tus penas fueron las peores. Cuando yo te abrazo de otra, no me pidas que te perdones. Tú fuiste la que te marcha, te mataste mis besos con tus errores. Cuando yo te abrazo de otra, no me pidas que te perdones. Tú fuiste la que te marcha, te mataste mis besos con tus errores. Dancia, Dios baila contigo, yo no sé lo que vas a hacer. ¡Va la paz! Yo quiero que se come el espeluje, yo quiero que se come el espeluje. ¿Dónde están los champeteros? ¿Dónde están los champeteros? ¡Se fue mal el peluca, díselo! Yo quiero que se come el espeluje, yo quiero que se come el espeluje. ¡Va la paz! ¡Va la paz! ¡Va la paz! ¡Va la paz! Cuando yo te abrazo de otra, no me pidas que te perdones. Tú fuiste la que te marcha, te mataste mis besos con tus errores. Cuando yo te abrazo de otra, no me pidas que te perdones. Tú fuiste la que te marcha, te mataste mis besos con tus errores.